Yo no voy a la guerra, ciudadano del mundo yo soy, tras de cada frontera un amigo su mano me dio. Yo no voy, yo no voy a la guerra, y cobarde no piensen que soy, mi cuartel es la tierra, el fusil del arado es mejor, el morir no me aterra, hasta el fin lucharé bajo el sol, mi sudor por los campos y sierras regará las semillas de amor, ni medallas ni gloria quisiera, por un falso concepto de honor, yo no debo matar aunque quieran, cada vida es un solo de Dios. Yo no voy a la guerra, lo condena cualquier religión, que por héroe que fuera, sangre hermana inocente corrió, por la esposa que espera, al soldado que nadie enterró, por las madres que patria y bandera, sin amparo a sus hijos dejó, es tan cruel el recuerdo que queda, que no alcanza ninguna oración, no nací con instintos de fiera, y por eso, a la guerra, a la guerra no voy, yo no voy a la guerra, lo condena cualquier religión, que por héroe que fuera, sangre hermana inocente corrió, por la esposa que espera, al soldado que nadie enterró, por las patrias sin madre y bandera, sin amparo a sus hijos dejó, es tan cruel el recuerdo que queda, que no alcanza ninguna oración, no nací con instintos de fiera, y por eso, a la guerra no voy, yo no voy a la guerra, a la guerra no voy, no seré la trinchera, de la absurda ambición, mientras haya una estrella, mientras nazca una flor, yo no voy a la guerra, a la guerra no voy, a la guerra no voy, a la guerra no voy, a la guerra no voy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!